Gracias Alberto, muy buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a este compendio de informaciones a través de esta subplataforma Entre Amigos TV. Nosotros prestos con la gracia de Dios para llevarles a ustedes todo el acontecer noticioso ocurrido en el día de hoy. Iniciamos por supuesto hablando de la cantidad de funcionarios, dirigentes políticos, empresarios y personalidades que han acudido hasta la funeraria Blandino o que acudieron a darle el último adiós a Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Los detalles de esta y otras informaciones a continuación. En el día de hoy continuaban acudiendo a la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln en Santo Domingo. Personalidades del ámbito político, empresarial, familiares y amigos de la familia Jorge Villegas para dar el último adiós al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Orlando Jorge Mera. En el caso del miembro del Salón de la Fama de Copperstown, David Ortiz, acudió a la funeraria Blandino a dar el pésame a los familiares de Orlando Jorge Mera y aprovechó la ocasión para exhortar a la sociedad a disminuir los hechos violentos que nos están arropando. Tras la muerte a tiros del ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera y los hechos violentos del pasado fin de semana, personalidades de la vida política, social y empresarial abogan por que se trabaje la salud mental en el país, destacando que esta es una medida fundamental para evitar este tipo de tragedias. En ese sentido, coincidieron con la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Emma Polanco, el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, Codue, Feliciano Lassen, también la representante de Participación Ciudadana, Lady Blanco, entre otros. El presidente de la República, Luis Abinader, solicitó a la comunidad internacional dejarse de tantos discursos y acudir en auxilio del vecino país de Haití. Al hablar con los periodistas a su llegada a la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, para participar de la Novena Cumbre de las Américas, el mandatario dominicano enfatizó que la comunidad internacional ya ha hecho demasiado talleres con relación a Haití. Vamos a tocar el tema migratorio básicamente de que la comunidad internacional tiene que ir en atención a Haití, ya que se dejen de tantos discursos, que se dejen de tantas opiniones. Ya han hecho demasiados talleres. Ellos lo que tienen que accionar en relación con Haití, manifestó el presidente. A propósito que hablamos del mandatario, el Poder Ejecutivo nombró un nuevo subdirector de la Policía Nacional, justo en medio de una ola de violencia y criminalidad en el país. El mandatario dominicano, Luis Abinader, nombró a Julio César Betánces Hernández, quien hasta ahora era coronel de la Policía Nacional. Fue ascendido a general y colocado en el puesto de subdirector. También el presidente dominicano nombró al general Pedro Cordero Ubri como inspector general de la Policía Nacional, en tanto que el general de brigada Francisco Osoria de la Cruz fue designado director de asuntos internos de la Policía Nacional. Una pareja de esposos fue ultimada a tiros la noche del martes cuando se encontraba en el área de recreación de una estación de combustibles en Santiago Rodríguez. Las víctimas fueron identificadas como Kendri Barrientos y Marielis Vargas, quienes estaban tomándose una cerveza al momento de ser atacados supuestamente por un hombre solamente identificado como Carlos Juan. En el lugar, otras dos personas también resultaron heridas. Respecto a este tema, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes informó que apartó de sus funciones hasta que concluyan las investigaciones a su encargado en Santiago Rodríguez, señalado como la persona que mató la noche del martes a una pareja e hirió dos personas durante un confuso incidente. Mediante un comunicado, el Ministerio de Industria y Comercio indicó que se encuentra a la espera de los resultados de la investigación iniciada por el Ministerio Público con relación al colaborador de esa entidad. La República Dominicana es de los pocos países de América Latina y el Caribe a los que el Banco Mundial no le varió ni disminuyó, como hizo para casi dos decenas de naciones, su proyección de crecimiento para este año 2022, en su más reciente informe, Perspectivas Económicas Mundiales. En el plano internacional, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, acusó a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela de criminalizar el periodismo y aseguró que su país invierte para proteger la libertad de prensa en el continente. En Cuba, Nicaragua y Venezuela, el simple hecho de hacer periodismo independiente es un crimen, aseveró durante un diálogo con motivo de la novena cumbre de las Américas que se celebra esta semana en Los Ángeles. Así de esta manera, nosotros llegamos a la parte final de este resumen por el día de hoy. A ustedes agradecerles la sintonía e invitarlos, como siempre, a mantenerse informados y actualizados a través de nuestro portal noticiasentreamigos.com.do. Asimismo, puede hacerlo a través de nuestras diferentes redes sociales. Nos encuentras en YouTube, en Facebook, en Instagram, también en Twitter como Entre Amigos TV. En cualquiera de las redes sociales usted nos encuentra y se mantiene informado y actualizado las 24 horas del día. Seguimos con más de Entre Amigos TV a través de Teleunión, Canal 16 y la conducción de Alberto José.